Preguntas y surgen. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. Si usted prefiere, puede quitarse la mascarilla. En el momento de las preguntas, traste de responder de forma precisa para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Buen día. Diputadas y diputados que conforman la Comisión Permanente de Cámara de Cuentos. Cuerpo técnico que nos auxilia. Mi nombre es Elvin Rafael Ramón Araujo, licenciado en Informática y con una maestría cursada en Seguridad de la Información. Actualmente soy servidor público en la Cámara de Cuentas como auditor informático. Y catedrático universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación de la OIM. Hoy en día me presento ante ustedes para hacerles una propuesta para fortalecer lo que es el órgano de control externo constituido desde la misma centraña de la República, o sea, la Constitución. Mi propuesta va en base a los cuatro pilares sustantivos que conforman la Cámara de Cuentas. Los cuatro pilares sustantivos y áreas productivas de Cámara de Cuentas son la Dirección General de Auditoría, Declaración Jurada de Patrimonio, Control Social y Análisis Presupuestario. Como propuesta llevo la actualización, especialización y profesionalización del área de auditoría basada en metodologías innovadoras como auditoría ágil, auditorías basadas en riesgo para incrementar los productos que actualmente estamos sacando de Cámara de Cuentas. Y entonces, no únicamente limitarnos a las auditorías financieras o auditoría de gestión que no las realizamos actualmente, o a las investigaciones especiales, sino también ir un poquito más hacia allá, hacia donde están los nuevos tiempos, como auditorías operativas, auditoría de tecnología de la información, auditorías forense, auditorías sanitarias y auditorías medioambientales, entre otras. En el área de declaración juradas, completar y complementar lo que la ley dice, la ley nos manda a evaluar, a fiscalizar y a confirmar esas evidencias. Que cuando un expediente de declaración juradas salga por algún indicio al Ministerio Público, sea un expediente que lleve un sustento técnico, que lleve una evaluación de peritos en la materia, un agrimensor que haya tomado los perímetros de un área, de un solar declarado, un tazador que haya tazado, un apartamento, entre otras. Otras de las áreas sustantivas es el control social. Debemos de llevarlo de un departamento a una dirección. ¿Para qué llevarlo de un departamento a una dirección? Para que tenga el peso que debe de tener con la sociedad. Para que sea un área que involucre a la sociedad de una forma educativa, que le enseñe cómo hacer denuncias, cómo reclamar sus derechos, como entes soberanos que son. De esa misma forma, también en esa misma dirección, estaría proponiendo lo que es una comunicación estratégica. No únicamente para que se quede dentro de la entidad, sino para fortalecer a las áreas sociales. que la sociedad realmente entienda qué se hace en Cámara de Cuentas. Otra de las áreas sería análisis presupuestario, el cual estaría de la mano de hacer acuerdos interinstitucionales con otras áreas, con otras entidades para fortalecer los resultados que ahí se dan y poder tomarlo de insumo en la misma Cámara de Cuentas para las auditorías. Y otras dos áreas más fundamentales serían la parte educativa, que sería un eje transversal, de fortalecer la Cámara de Cuentas para profesionalizar y tecnificar las áreas, no tanto internas, sino también a nivel externo, para cumplir con la parte de asesor a las otras entidades. Es cuanto. Bien, Elvin. Veo que tu formación, su formación es en el área de tecnología informática. Como ciudadano y también, por ejemplo, tengo que acceder a lo de la declaración jurada como diputado y tengo que hacer mi declaración. Yo veo la tecnología que aplica a la Cámara de Cuentas un poco atrasada o medio obsoleta. ¿Tú qué estás dentro? Tal vez eso en la parte que yo puedo ver, tal vez internamente haya otra tecnología. ¿Cuál es tu opinión de esa plataforma tecnológica que se usa para hacer las auditorías y para trabajar? Y de tú ser electo miembro, ¿qué harías para mejorarla? Actualmente, la Cámara de Cuentas tiene una plataforma que no se le ha dado el carácter de importancia que debió de dársele desde sus inicios, sino que ha ido creciendo según ha ido pasando los años y según se le ha ido requiriendo a la entidad, por medio de la ciudadanía, más participación. Entonces, esa plataforma actualmente no tiene la conectividad con las instituciones que debe de tenerla, porque debería de tener una conectividad con jurisdicción inmobiliaria, Dirección General de Impuestos Internos, debería de tener esa misma conectividad con la superintendencia de banco, un sistema que sea de consulta, que le permita hacer una consulta, no hacer una solicitud, mandar una carta a la superintendencia de banco para que me responda con una certificación, sino poder revisarlo en el momento. Y luego así, entonces, poner un grupo de peritos que realmente haga el levantamiento que debe de hacer. En la parte tecnológica, te puedo decir que tu percepción no va tan lejos de la realidad, porque realmente es lo que se tiene actualmente y es parte de lo que se tiene que trabajar en Cámara de Cuentas para poder tener el resultado óptimo y no tener que estar tanto haciendo un juicio por lo que es el rumor social, sino por un informe con evidencias técnicas. Bien, tiene la palabra el diputado Julito Furcán. Buenos días, don Elvin. ¿Qué tiempo lleva usted en la Cámara de Cuentas? Llevo ocho años y cinco meses. ¿Y en el área de tecnología? En el área, entré al área de auditoría por un concurso de oposición en el 2012 y soy empleado de Cajajerrera, actualmente como auditor informático desde esa fecha. Mi pregunta. Usted nos ha planteado un tremendo plan a ejecutar de llegar allá. ¿Por qué en el tiempo que lleva usted no ha logrado implementar alguna de esas ideas desde la Cámara de Cuentas? Excelente pregunta. Le voy a decir por qué es excelente pregunta. Entro a la Cámara de Cuentas por el concurso de oposición y entro en el reglón más base. O sea, entro como auditor. Llevo en la Cámara de Cuentas ocho años como auditor y hemos ido actualizando lo que son los papeles de trabajo. Entré por un programa que pensé en un momento determinado que tenía un carácter de mucha importancia en Cámara de Cuentas. Pero al final, la parte de recursos humanos se quedó rezagada en la parte de tecnología porque no hubo la voluntad de desarrollar el programa. Entonces, quisiera yo ser la persona que le estuviera diciendo a usted que he estado implementando que la buena práctica del área de tecnología como las ISO, COVID y TIC se están llevando a cabo en las instituciones públicas por recomendación mía. pero la voluntad muchas veces tiene que venir desde la cabeza para que el cuerpo pueda caminar hacia un lado. Tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Excelente, Víctor. Víctor, Cámara de Cuentas en el área de tecnología con las demás instituciones. Con una sola palabra usted me contesta. Conectividad. Gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Elvin, presidente de la Cámara de Cuentas. Ya, juramentado. Ya, ya, juramentado. ¿Qué haría con los miembros actuantes de la Cámara de Cuentas con todos los rumores, cierto o no, para transparentar la entrada tuya o suya como joven que es a la Cámara de Cuentas. Debo devolver confianza. Realmente está en mi plan a corto plazo en caso de ser seleccionado y ser juramentado. Sería formar una comisión de peritos multidisciplinarios que haga revisión de esos informes versus la evidencia levantada por los auditores en campo. De ahí obtendríamos un informe de resultados si fueron alterados los informes o si no fueron alterados. Pero tendríamos una respuesta